Estados Unidos enviara de regreso el viernes a México a un primer grupo de migrantes que aguardan respuesta a solicitud de asilo en ese país, dijo el jueves una fuente del gobierno mexicano. Los migrantes llegarán a la ciudad fronteriza de Tijuana, donde miles de centroamericanos esperan desde hace meses una oportunidad para poder entrar a Estados Unidos de manera legal, huyendo de la violencia y la pobreza en sus países. Sánchez Cordero supervisa atención a migrantes en frontera surel. Gobierno de México dijo en diciembre que autorizaría por razones humanitarias y de manera temporal el ingreso de algunos extranjeros provenientes de Estados Unidos, luego de que su vecino del norte le informó de sus planes de devolverlos a México. Mientras tramitan sus pedidos de asilo, no aceptará a grupos vulnerables. La postura mexicana fue vista entonces por muchos como una concesión. Temprana al gobierno del presidente Donald Trump, por parte de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el primero de diciembre. Un portavoz de la Cancillería mexicana dijo el miércoles que funcionarios de ambos países se han reunido dos veces para resolver los detalles del plan, pero que México no aceptará a nadie que pertenezca a grupos vulnerables, tenga miedo fundado de una persecución en el país o que requiera de atención especial. Migrantes que buscan asilo en EU serán regresados a México este viernes entre octubre y noviembre, miles de centroamericanos escaparon de la pobreza y violencia en casa y atravesaron México en varios grupos rumbo a Estados Unidos. Según el gobierno mexicano, casi 10.000 personas integraron esas numerosas caravanas de migrantes. Varios miles aún se encuentran en el norte de México, otros regresaron a sus países de origen y algunos no tuvieron suerte y perdieron la vida. ¡Suscríbete al canal!